¿Por qué no cambias tu mujer? Bastante castigo tú tienes, que tú te vendes con quien no quiere Bastante desgracia tienes, que te tienes que vender Con el primero que llegue, ese hombre que me compra Ese hombre que no siente, es un fin padecer Bastante desgracia tienes, que te tienes que vender Con el primero que llegue, ese hombre que te compra Ese hombre que no sientes, es un fin padecer Un poquito de sal y pimienta, esa ruspita para que tú la goces viejo ¡Eso es! ¡Dale caña! Abandonaste a tu familia y a ese hombre que tú querías Y a esa niña tan bonita que tú decías que era tu hija Ahora tú te encuentras sola y despreciada por tu familia Bastante desgracia tienes, que te tienes que vender Con el primero que llegue, ese hombre que te compra Ese hombre que no siente, es un fin padecer Bastante desgracia tienes, que te tienes que vender Con el primero que llegue, ese hombre que te compra Ese hombre que no siente, es un fin padecer Bastante desgracia tienes, que te tienes que vender Con el primero que llegue, ese hombre que te compra Ese hombre que no siente, es un fin padecer ¡Gracias! ¡Gracias!